Bueno, llega el momento de... yo creo que el mismo Sinatra dijo en su momento sobre este tema el que viene a continuación dijo textualmente ¡Qué temazo! ¡Qué pedazo de temazo! Señoras y señores, otro de mis favoritos les dejo con un instrumental a cargo de la Gran Canaria Big Bad esto es un enorme, y no quiero decir un enorme arranging para Big Bad y con el lecho con el uno y solo la Gran Canaria Big Bad ¡Fuerte aplauso para ellos! Lil Nas Todo Todo ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!